Hola, ¿Viene? Muy bien, seguimos Ve Charly Vamos a la final Si señor Vamos a probar ahí un file de una carrera ¿Está viendo ahí? ¿Ah? Bien, me invito a continuar con la zona de la carrera ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal!